Usos fructuarios del municipio granmense de Cautocristo, pertenecientes a la cooperativa de créditos y servicios Rubén Nogueras Castillo, se dedican a elevar los niveles productivos de cultivos varios, fieles al compromiso de garantizar la alimentación del pueblo. Bueno, la finca a mí es una finca de referencia nacional porque es agroecológica completamente. Nosotros todos los que aplicamos son medios biológicos, uno que producimos nosotros del mismo estiércol de los animales y lo otro que lo compramos a las diferentes industrias que nos venden. Hay aquí una empresa y una CPA que venden medios biológicos y eso lo compramos. Eso es lo que le aplicamos al suelo. Pero con eso se produce, todo el que quiera producir y con deseo de trabajar, tiene un rendimiento que nosotros tenemos. Nosotros lo que va de año estamos cogiendo el tomate a más de 20 toneladas por hectárea. En el plátano burro estamos a 22 toneladas. Y en el plátano viando estamos a 18, que sí que sí se puede. Base agropecuaria también dedicada a las labores de la ganadería para satisfacer las necesidades industriales y la alimentación de los niños mediante la venta de leche en bodegas. Entre sus principales cultivos destacan las diferentes variedades de plátano. La producción fundamental de cultivos varios es de vianda y hortaliza. En el caso del plátano burro nosotros estamos cumpliendo todos los planes de producción y todas las ventas yo se las hago a la cooperativa. La cooperativa es la que se encarga de vender los diferentes contratos que tiene y los diferentes mercados que yo tengo. Unidad agrícola de las que también en Granma abastecen puntos de venta y mercados estatales en respuesta a la alta demanda del pueblo. Elena Lienz, en directo. Gracias. 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 Gracias.